este entrevista es con lincoln que es chef de cocina ahorita está cocinando un garrobo garrobo que como se llama ese garrobo lincoln o en qué estilo de comida lo va a hacer guisado lo va a hacer lincoln dice este se acuerda lincoln de sus tiempos cuando andaban a la montaña ahorita que estás haciendo con él ahorita lincoln quemándolo para quitarle el pellejo dicen que lo está quemando ahorita con esto que te coca el juego más rápido después de quemarlo link que procede después cuando aquí se va a preparar ahorita para destrozar lo que ustedes vean cómo se prepara un garrobo garrobo asado como es que se dice en árabe lincoln como se llama en árabe para descompran para descompran para descompran para descompran para el templo es preparando ese es en árabe lincoln ok y cuando dijiste que es un restaurante ah no pero a cada vez hubiéramos oído que vos habías dicho que ok aquí lincoln nos está creo que este vídeo va a ir de partes porque la verdad como youtube no dejan de meter partes completas vamos a ir parte por base de la serie la número uno para que miren ustedes cómo se prepara un garrobo por invierno garrobo guisado valenga ahorita lo está quemando dice la marilena la señora de lincoln para para quitarle el pellejo después dice este lo preparan después en un caldo de res que hay uno de los jóvenes de aquí del barrio que se va a comer un poco de bric brac asado y aquí está otro joven hijo de don tono que esperando ya para comer deleitarse de ese bric brac que va a estar asado y aquí está uno de los que se deleita mejor todavía el gran rubén salí saludando perro en la de la escopeta marca 2 la de la escopeta marca 2 si si la de la escopeta marca 2 si si la de la escopeta marca 2 si si la que no le gusta el huevón no nos acercamos de ahí porque mucho humo está tirando lincoln ahorita en esa su estofado que está haciendo ahorita ahí la churrasquera la churrasquera aquí viene uno de los sobrinos más queridos de lincoln parece indio también este mucho tranquilo peronco pues cada uno de los saluditos de Lincoln no tenia nada que comer haja bueno esta garrobo señores este video va a ir por patria porque la verdad está muy largo para mañana para preparar para que no se choquee la carne lo dejan en pura sal o sea que lo dejan preparado ya para mañana solo tirarlo al guiso ok o este solo frito lo vas a hacer así que Lincoln está preparando Lincoln donde aprendiste a hacer esta clase de comida Lincoln? una señora que se llamaba Felina con doña Felina mira el árabe yo me enseñe a pelar esta y tacuacina tacuacina también como dijiste que se llamaba garobo en árabe? la praca no es pronto la praca esta mosquitando el pellejo y como se diria entonces en árabe todos queremos comer garobo y ciguizados? yo nada que les compro yo nada que les compro así que Lincoln está hablando aquí su idioma árabe que aprendió cuando tuviste a donde Lincoln? irak irak también estuvo en jerusalén si le trajo su boca ahí la jajapa así que que le haga la paja y se termina que se hace la paja ya estos patados no creen a Lincoln porque como Lincoln a Lincoln andaba embarcado ustedes ni habían nacido muchas y preguntar cuando fue la guerra Lincoln nunca estuvo en la guerra entraba en su cilindro en su cilindro en la guerra también me lo regalaron y chico dice que tenía que ser la guerra cállense muchachas porque estamos entrevistando a Lincoln con su garrobo asado y de guisado que rico de mira bueno vamos a vamos a a seguir con esta entrevista en unos segundos más señores vamos a ver